El liderazgo político desde la COP número 1 hasta la fecha ha fracasado en detener la causa de la crisis climática. Cada vez más consumimos petróleo, carbón y gas e incluso los tiempos que tendríamos para planificar la solución los hemos destinado a la guerra, a la geopolítica del dominio de la humanidad y no a salvar la humanidad. Hay que salvar los pilares del clima del planeta. Antes que nada, la selva amazónica es uno de cuatro existentes. Colombia otorgará 200 millones de dólares anualmente durante 20 años para salvar la selva amazónica en su territorio. Esperamos el aporte mundial.